¿Realmente conviene construir tu casa en un contenedor o solo es una moda? Estas cajas de acero fueron diseñadas como almacenaje y transporte marítimo, que después de un largo uso termina siendo un desecho. Para reciclar todo este material se comenzó a usar como vivienda, aunque ya en muchos casos se compra un contenedor totalmente nuevo dejando de lado el reciclaje. Un desecho no siempre va a estar en buen estado, y remodelarlo implica dinero. Además, ¿de dónde viene esta caja reciclada? No hay en cualquier parte, por lo tanto no aplica en cualquier lugar. Y transportarlo de muy lejos podría salir más caro de lo que pensabas. Su área puede ir de 14 a 28 metros cuadrados. ¿Cuántos necesitas? ¿Los apilarías? ¿Irían volados? Probablemente hasta necesites un refuerzo estructural. Una caja de metal va a conducir temperaturas extremas, entonces habría que aislarlo térmicamente. Como está pensado para ser casi hermético, hay que abrir ventanas, puertas, balcones, y estos cortes se hacen en taller. Sí es mucho más rápido que un sistema tradicional, y eso significa que ahorrarás dinero en esta parte, aunque el mantenimiento será mucho más recurrente y el tiempo de vida útil más corto. Tomando todo esto en cuenta, ¿tú qué opinas?